y muy buenas noches bienvenidos al canal un día más bueno cómo decirlo a ver un mercado bajista no tiene por qué ser malo vale es algo que bueno chateando un poco de comentado con alguien y también os quería pues fijaros de esos spam los spammers vale qué que hay que haya menudo pues pues ha salido una una un comentario vale de uno de ellos que luego ha dado por aquí a ver si me aparece que eso es un comentario muy bueno muy muy bueno para que bueno luego ya sabéis que lo empiezan a llenar por debajo de mierda y yo lo he borrado toda la vida y me he quedado con la primera vale lo digo porque este comentario es de un spam y veréis que sale en muchos sitios seguramente es de un senador rampaul se imaginaron entonces dice los ricos siguen siendo ricos gastando como los pobres e invirtiendo sin parar los pobres siguen siendo pobre gastando como los ricos pero sin invertir como los ricos guala y debajo te empiezan a decir yo quiero ser rico yo quiero invertir ya sabéis no todas estas mierdas pero los ricos siguen siendo ricos gastando como los pobres invirtiendo sin parar y los pobres siguen siendo pobres gastando como los ricos y me hace más gracia mucho esto esto es una puñetera realidad porque yo veo gente que si el estado me da una paguita y tienen un iphone de mil pavos no es que pago al 35 euros al medio si no puedes si no te lo puedes permitir no te lo puedes permitir con lo cual que coño estás haciendo aquí con aspiras pero bueno esto al final es como todos entonces bueno también ha habido una noticia y la quiero la quiero ver la tengo en el discord y os lo voy a poner por por varios motivos pero sobre todo no por la noticia en sí y los listos de turno que la que la ponen vale sino por vosotros vosotros mismos y donde narices está aquí vale es de investing.com pues ya sabéis siempre son son muy sensacionalistas tan y no dice doble golpe al mercado la fe subirá las tasas y también venderá bonos y hostia tío estos tienen una máquina del tiempo se han ido al día de mañana han visto toda la retransmisión la reunión y la posterior rueda de prensa y nos están contando hoy o sea tío de verdad primero que es mentira es decir no se sabe no se sabe de hecho la mayoría está más en yo estoy en entre que va a hacer lo que se espera y quizás sea un poco duro vale porque hay algunas cosas que no pero pero yo no lo puedo afirmar no puedo sacar una noticia pero como no pasa absolutamente nada es decir estos esta gentuza sacan noticias como todos los medios de comunicación que son mentira al día siguiente ni se desmiente ni pasa absolutamente nada les cuelgan por ello no y como todo vale como estamos en un mundo de todo vale pues qué pasa con estas noticias pues que te hacen tomar muchas veces una actitud negativa y un pensamiento negativa negativo ya contamina tu actitud y una mala actitud te va a hacer que las buenas oportunidades que tengas delante vuelen vuelen entonces claro yo soy más del pensamiento de todo lo contrario no como dice el proverbio chino debes entrar en la guarida del tigre para atrapar a sus cachorros es un poco es un poco drástico en cuanto a la naturaleza pero al final lo que dice es sin dolor no hay ganancia o sea hay que si no arriesgas no vas a ganar nada no vas a dar nada o sea cualquier éxito que quieras tener va a necesitar de que tomes riesgos esto es seguro seguro entonces a veces nos tenemos que hacer vulnerables vale para obtener lo que queremos lo que buscamos nuestro objetivo entonces bueno pero esto nos pasa en la vida en todos los sitios decir yo cuando me lanzo una nueva relación con una nueva pareja es una aventura y estoy arriesgando estoy arriesgando que me partan el corazón y eso sí que es jodido y estoy arriesgando perder mi tiempo que eso es lo peor que podemos arriesgar pero el dinero el dinero que tanto el dinero se recupera el dinero es fácil de recuperar a veces que te lleva a una depresión perderlo y luego levantar la cabeza lleva un tiempo pero se levanta y lo digo yo que me ha arruinado tres veces o sea cuando lo digo lo digo por experiencia no lo digo porque sí bien vamos a ver cómo está el mercado que está un poquito de aquella manera y vamos a calmar la sed la sed de perico perico que lo conoceréis todo el mundo en el canal de de telegram vale pues me ha hecho una pregunta sobre el script de hall y ahora también la vamos a ver para que esa duda se le quite a todo el mundo que lo tenga y lo dicho un mercado bajista no tiene por qué ser malo nos da nuevas oportunidades tenemos que aprender a que podemos ganar cuando cae el mercado también pero eso va llegando con la experiencia y cuando te apalancas ojo con esto no tienes por qué irte a 50 x porque también puedes ir a 1 x ya es que estamos locos muchas veces no sabemos hacer algo me pongo en cortos y mira aquí directamente rey texá toma por culo no hace falta no hace falta con esos riesgos de verdad en fin comenzamos suscríbete y dale a la campanita pues eso suscríbete y dale a la campanita que no te cuesta nada sobre todo darle a la campanita porque como de suscribirte va con la campanita pues si le das a la campanita pues te van haciendo bueno estamos todos como locos para que nos dé otra señal de compra y diga venga ya no vamos para arriba cuando lo dijo vende 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 pues si hubiéramos hecho caso y cuando dijo compra pues fíjate 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 20 librado de este y nos hubiéramos librado está pero bueno no es él no es la cuestión vale este script lo que tienes una 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 está mejor a este es vale que venís aquí a la la ruedecita a las opciones de configuración y tiene el bar color vale si no lo quitáis os aparecen las velas con un color un poco raro un poco extraño y con unos más están como como coloradillas vale eso lo tiene este vale que tenéis que quitar la opción de bar color para evitar eso las quitáis y listo y también el alert el script de alert que por cierto hoy lo voy a exportar de nuevo porque hay alguien que tiene problemas para para insertarlo pero vamos a ver en un momento qué problemas pueden ser entonces si las opciones de configuración en estilo tres cuartas de lo mismo si quitas la opción de bar color las vamos a ampliar las velas a ver si se ve veis como cambian de color se ponen un poquito rancias y pues no suele gustar entonces lo quita es la opción de bar color y ya está en cuanto al alert vamos a ir al código lo que tenéis que hacer es copiar 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 el código que que se dan en el texto y pegarlo pero que quedar ver a estar atentos a que la primera línea del código sea la 1 sea esto vale porque normalmente cuando mira vamos a cerrar aquí vamos a quitar esto y vamos a volver a darle si yo sí bueno un gráfico nuevo me da aquí para hacer un gráfico nuevo ahora bueno la cuestión es que cuando yo venga no me dejaré una pestaña nueva bueno da igual cuando yo le doy a hacer un gráfico nuevo para pegarlo vale resulta que tienes como cuatro o cinco líneas primero al principio que te salen esas las tienes que borrar una vez clase desborrado pegas esto vale y ya le das a guardar vale y que va a no me sale porque ya está guardado a guardar y añadir al gráfico una vez que lo hayas añadido al gráfico ya te va a aparecer aquí abajo vale y este otro recuerdo que lo tenéis gratis os dejo por aquí arriba el enlace al vídeo de este script para que os lo descargáis y luego instaléis de todas formas ya os digo volveré a exportarlo pero está perfectamente se funciona a la perfección el que el código que está pegado que lo tenéis si no me equivoco tanto en el disco como en la web así que bueno vamos a vamos a ver vamos a ver cómo está bitcoin que es lo interesante en estos momentos o casi 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 interesante bueno vamos a ver una cosa interesante que es estas herramientas para cargar fijaros que en esta caída de mayo vale lo que he dicho varias veces hemos llegado a ese mínimo y qué es lo primero que hicimos cuando caímos que ya nos empezó a dar algunas pistas bueno para poder hacer esta divergencia es como el precio bajo y como el r6 subió que es la que necesitamos en diario en cuatro horas anda unas super guays que alguno ha visto ya por ahí que ha aprovechado muy bien vale ahora la vemos pero fijaros que lo primero que hizo fue perder la línea de mínimos perderla y volver a tocar en ella vale para volver a caer y ya empezar poco a poco la siguiente ya la atravesó se ha apoyado en ella por encima y poquito a poquito hasta que llegó a la línea bajista vale hablando de este en este canal que seguimos desde el año pasado que fue un canal la verdad fantástico entonces este otro canal en el que estamos ya ha cumplido está cumpliendo hoy con esa directriz vale y ha bajado y ahora está de momento está en la parte inferior no sé si va a cerrar aquí si se va a disparar más si no es de momento se está especulando bastante hoy se ha movido en un rango aproximadamente del 5% cosa que no está nada mal ella le gustaría muchos valores pero claro una volatilidad del 5% al día es 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 guay porque sé por qué porque se puede aprovechar para eso la divergencia de cuatro horas que os estaba hablando veis que aquí el precio había bajado y sin embargo el resi había subido para entonces justo nos está marcando que aquí íbamos a tener un pepinazo y efectivamente así ha sido ha sido un pepinazo muy muy bueno ahora no hay divergencia porque el precio de aquí aquí ya está subiendo vale y estamos intentando rascar fijaros que estamos justo llega a la zona de 48 y se queda para 48 y media y está horizontal la lucha es entrar pasar de 50 en el momento de paseo de la zona de 50 y se quiere por ahí tonteando empezamos a crecer de verdad que pasa que tenemos aquí la media de 50 y en una hora tenemos la media de 200 que nos puede mandar un poquito a freír monas y es la que nos hace de resistencia muy a menudo veis resistencia para abajo soporte no podemos para abajo otra vez y sigue siendo la resistencia la media de 200 nos está mandando continuamente al hoyo vale veis aunque ahora están todas junto y juntas pero la más importante que la de más largo tiempo 200 ciclos cada vez que pasamos intentamos pasarla no vamos abajo resistencia para abajo intentamos pasar para abajo continuamente vale se ha estado dando entonces pasarla de 50 pues está guay ya la hemos pasado vamos a tener cruce ya importante en cruce muy importante de 50 con 100 en una hora esto nos nos puede indicar vale y el cierre que ha habido ya en una hora de máximo ya tenemos un nuevo máximo al cierre vale tenemos un mínimo un máximo un mínimo ascendente y un máximo al cierre vamos a ver si conseguimos que lo suyo es que esté esta es esta un vale se venga hasta la media de 200 aprovechando este cruce yo prefería que fuera un poquito despacito es decir que a lo largo de la noche fuera hasta que toque la media 200 en la zona de 38 y medio más o menos para que se consolide bien este cruce y que cuando vayamos hacia atrás otra vez tengamos la media de 50 como veis que ha sido esta última resistencia rota la hemos pasado casi nos hemos apoyado en ella pero seguramente nos tendremos que volver a apoyar en la media dinámica de 50 debemos de romper esta zona que ha sido un soporte que ahora mismo es una resistencia la de 37.338 que vamos a verlo mejor en diario era este punto de pivote súper importante bueno pues una vez que superemos ese punto de pivote podemos pensar en ir a esta zona que fue este máximo este máximo aquí aquí soporte soporte antes de irnos al carajo en esta zona vale porque ya veníamos del carajo desde más arriba estamos en zonas y en precios de recuperación anteriores de siempre siempre en estas zonas bitcoin se ha recuperado ciertos indicadores ahora bien esto quiere decir que ahora ya está esto todo hecho no como ya he dicho en vídeos anteriores la idea es que a partir de aquí podamos empezar a generar un suelo si pasa algo diferente a llegar aquí a esta zona o esta línea inclusive de tendencia y volver a caer y no para arriba para mí sería una trampa de toros en toda regla vale porque lo que debemos hacer es más o menos venir más o menos vale a la zona línea de tendencia da igual venir volver a caer volver a subir volver a caer ahora que pasa que tenemos noticias mañana y a lo mejor ya caemos desde aquí mañana según según como sea la cosa no lo sabemos como os digo cualquier noticia que veis ahora todavía es mentira no ha salido nada vamos a ver realmente qué es lo que pasa yo creo como ya sabéis ya ya diciembre ya dije que estas cosas iban a pasar pero bueno yo creo que va a ser no va a ser ni muy duro ni lo esperado va a ser algo intermedio ahí porque yo creo que le hace falta y necesitan acelerar todo ese proceso sobre todo porque es que biden es una marioneta necesitan que el apoyo del congreso y dentro de no demasiado tiempo bueno no demasiado tiempo a final de año tiene unas votaciones primero del siguiente que tiene que solventar y las tendrá que solventar con una economía ya un poquito de la más saneada y para eso que te voy a hacer apretar ahora ni más ni menos si yo aprieto ahora cuando llegue tercer cuarto trimestre pues te estará todo un poquito mejor en vez de subir más los tipos de interés los mantengo vale y entonces ya no soy tan malo porque porque el mercado hará un final final de año como los de siempre típicos no así que bueno también con esa planificación y con eso en la cabeza nosotros tenemos que proyectarnos vale para ese final de año porque porque unos mesecitos después para nosotros comenzar a criptomovera planificación planificación entre todo bien hemos visto cómo está bitcoin está intentando hacer un solo en esta zona mi creencia sigue siendo que todavía podrá subir un poquito más no sé exactamente hasta dónde vale podemos ver varios varios puntos pero la resistencia de 4500 dudo dudo que la pase ya de momento tendrá que volver a caer seguramente y hacer un suelo muy similar al que hizo este tipo que bajaremos y tendremos que tener un precio descendente a lo largo del tiempo y una una resi ascendente vale de tal forma que ya tengamos esa esa divergencia en diario vale porque en 4 horas pues como ya acabamos de ver ha sido fantástica ha sido fantástica aquí el precio bajaba y esto subía en el momento que ha marcado el pivote apoyo y para arriba boom boom ha sido vamos de libro gordo de pt bien que me habéis pedido por aquí tengo sin peticiones 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 vamos a ver cómo está nuestro querido oro el material dorado ese que se pone en las pulseras en los relojes y en los pendientes y los collares y todas estas cosas y que además sirve para hacer conectores muy buenos pues sigue subiendo señores hoy otro medio puntito ojo eh ojo yo no digo nada que luego todo se sabe y al final pues al final me acaba de bajar un poquitito pero sigue subiendo sigue subiendo sigue subiendo y seguimos en beneficios nada pues que siga largo plazo vale os lo digo porque el que avisa no es traidor es avisador biontech que decimos están subiendo otra vez las farmacéuticas ya ha pasado lado derecho a ver si es capaz de aguantar un poquito eh moderna se ha quedado más bien chunguilla chunguilla y pfizer también sube un punto 80 bastante bien abrazando la verdad del día anterior a ver que tal a ver que tal se se termina de cerrar eso por otra parte bueno pues tesla ha subido un poquito también está bastante bastante bien pero que pasa con las altcoins que pasa mira guaves hay guaves hay los guaves hay los huevos digo los guaves bueno pues waves hay una zona interesante en la que podría hacer algo pero vamos a ver si ya las altcoins dejan de sufrir no importa yo lo sigo yo ya sabéis lo que es lo que pienso de waves lo seguiría acumulando hasta que meta un pepinazo me da igual que como se llama el fondo del mar para mí waves es un bitcoin vale de aquella de aquella manera vale pero es un bitcoin eh que más tenemos aquí vamos a ver canados perdedores por cierto perdedores criterio bueno maker maker bueno maker está en la zona que podemos decir de esta zona aquí que es una zona de soporte vale entonces bueno tampoco tampoco podemos ser tan tan sangrientos tan sanguinolientos tan joder a ver vamos a marcarle aquí una zona de soporte vale importantísima rebota importante desde aquí bueno está yendo un poquito hacia abajo bueno ya veremos a ver qué tal lo hace mañana mañana es un día súper importante para todo el mercado y creo que ya lo sabéis ya lo hemos visto más que de sobra el dinero gratis bajando un poquito pero como es gratis pues no nos importa demasiado que baje los slp siguen sufriendo luna pero luna fijaros donde está veis este canal que tenemos aquí bajas bajo a la zona de soporte vamos a bajo esta zona de soporte pinchó volvió otra vez dentro del canal ha pinchado en las inmediaciones de la línea de tendencia y ahora bueno pues puede seguir tonteando pero yo creo que a poco o sea como mañana el mercado se dé un poquito bien es uno de los valores que yo creo que hay que tener en ojo porque si esto se relanza pues evidentemente luna el valor del el valor del canal pues fijaros que tiene aproximadamente un 94% en este punto por ejemplo entonces creo que es lo suficientemente importante el margen que da como para tenerlo muy en cuenta por otra parte por ejemplo en un caso de ruptura de canal vale que es lo que debemos esperar vale porque muchas veces el otro día me preguntaron oye que no y si este canal por ejemplo se rompe al alza o a la baja cuál sería el objetivo pues mira cuando ellos forman un canal el primer objetivo no el objetivo total vale el primer objetivo es el ancho del canal tal cual si el canal tiene esa anchura una ruptura a la baja por ejemplo ahora mismo nos llevaría a esta zona que tenemos aquí vale toda esta zona que tenemos aquí marca de intermedia que sería una zona de compra pues nos vendría hasta ahí y si fuese hacia arriba una ruptura de canal vale pues tendríamos que medirla desde el punto de ruptura hacia arriba lo que es el el ancho todo este ancho del canal vale importante tenerlo en cuenta otra cosa es que estamos rompiendo una directriz bajista que al final con mucho volumen sobre todo con mucho volumen pues bueno puede irse al inicio vale de toda esta línea de tendencia se puede venir hasta el inicio lo importante es ver el volumen de caída cuando baja empieza a perder interés es igual que cuando sube sabemos que cuando subimos vale si resulta que pasa como como pasó aquí veis esta subida fijaros como al final de la subida el volumen está bajando vale pierde interés que nos dice esto pues que claramente no vamos a ir abajo ya está o sea todo lo que sea que baje el volumen hay falta de interés con lo cual como hay falta de interés pues no vamos para abajo ahora bien fijaros que en la primera caída con intentar retomar vuelvo a subir bajando el volumen a tomar por saco pues me voy más abajo y empieza a subir el volumen a medida que bajo con lo cual este otro que vuelve a subir el volumen a medida que ¿sabéis? pues como sube el precio a medida que baja otra vez el volumen pues nos dice nos vamos a volver a meter otra castaña y efectivamente nos metemos una castaña con mucho más volumen de caída con lo cual si interesaba esta caída ahora está empezando a bajar el volumen de esa caída pues bueno quizás sea ya el primer síntoma de frenazo de la caída pero todavía tendrá que bajar posiblemente un poquito más esto el manejo del volumen es importante a veces nos engaña ¿vale? porque cuando hay mucha euforia o tal pues bueno el volumen evidentemente te engaña y de repente ostras se da la vuelta y flipas pero hay que tener muy en cuenta todas estas pequeñas cosas ¿qué tenemos por aquí para ver? cake vamos a por símbolos si queréis alguna otra a ver la pedí a ver yo la pongo pero si no me la pedís en los comentarios tienes en los comentarios de la mañana ¿vale? pues claro yo no porque si me ponéis el de la noche no me acuerdo tiqui 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 bueno ¿veis esta línea de tendencia que había de aquí a aquí? ¿vale? estaba subiendo el precio y aquí bajó entonces hizo una pequeña subidinha ¿vale? no pudo con la resistencia pero nos indicó porque podía haber esta subida esta subida que parece que que no es nada es una subida de un 18% cuidado un poquito más en realidad porque yo me ido con el culo entonces bueno ahora que tiene que hacer venir seguramente a tocar esta línea de tendencia por debajo no sé si para volver a caer o para pasarla y a ponerse por encima y empezar a crecer eso va a depender de cómo esté el mercado entonces ahora mismo está muy rico ¿eh? ostras ¿por qué? porque ha perdido estos mínimos no sé si hay algún sitio que tenga más volumen ¿vale? posiblemente sí pero de momento por lo que tenemos aquí vamos a buscar a ver si hubiera yo creo que a ver un KuCoin puede tener más vamos a ver en KuCoin vamos a a explorar KuCoin bueno de momento KuCoin tampoco vamos a poner aquí aquí a liar ¿no? pues tampoco pues ya está vamos a darle otra oportunidad ¡venga! ¿qué hic? KuCoin a BitHound no sé ¿en cuál salió primero? es que no tengo ni idea hombre evidentemente en sí mismo ¿no? pero a BitHound vamos a ver a KitKRV esto no me vale para nada yo la he tomado por culo joder última oportunidad para Kit FTX no seguro Poloniex venga vamos allá pues nada no hay más no hay más histórico así que que le den es lo que es lo que tenemos ese historial pues con ese historial a ver vamos aquí a a Cake con ese historial la tenemos un poquito cruda porque hemos perdido minismos históricos pero lo que os digo muchas veces ¿no? ¿qué pasa con todos estos proyectos que pierden su mínimo histórico y hacen una salida de este tipo? pues que normalmente tiene un rebote fuerte 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 pero ¿qué pasa con Cake? Cake es un proyecto que tiene competencia pero es un proyecto brutal brutal lo está haciendo a mí me parece que lo está haciendo muy bien y que PancakeSwap seguirá siendo un referente y lo sigue siendo entonces para mí sigue siendo un posible holder un holdeo entonces bueno objetivo clarísimo volver otra vez a la zona de 10 ya está no hay más ¿vale? entonces objetivo clarísimo a la zona de 10 y poco más por debajo no podemos tampoco decir bueno podemos ver por ejemplo de esta esta es la subida más importante que tuvo antes de empezar a caer ¿vale? entonces podemos intentar medir qué objetivo nos da no tiene sentido ninguno 4.30 yo no le veo sentido ¿eh? que muchas veces cuando a ti no te cuadra algo le está cuadrando a otro esto es esto es un pequeño es importante si esto mismo lo traslado desde este mínimo al máximo que hizo pues igual o sea se nos diría casi a ni siquiera tenemos datos o sea que imaginaros entonces vamos a medir el último que tuvo que fue este que es el único que nos puede dar pistas digamos más reales y más cercanas ¿vale? que nos da un TP1 nos da un TP2 que es donde hemos caído y el TP3 ya pues oye pues se nos va otra vez a 4 y pico joder bueno en principio yo creo que el TP2 que es lo que suele hacer suele hacer de resistencia en caso de hecatombe ya sabéis que a los 4 y pico señores pero no sé yo 4 y pico no veo pero bueno es lo que nos dan los números yo ahí no bien nos piden algo interesante un par contra el euro que por cierto también habéis preguntado hoy el tema del euro de por qué no hacemos análisis se puede hacer análisis contra el euro yo tradeo contra el euro normalmente lo que pasa es que el mercado como se mide en dólares tenemos esa costumbre pero yo tengo veis como veis aquí tengo en Kraken euros mi lista de Kraken en euros y bueno pues aquí puedo ver mis valores en euros y ver un poco soportes y resistencias y demás más o menos son similares siempre en el euro se adelanta un poco a la acción del precio que en dólares entonces bueno pues es bueno tenerlo en cuenta Gen Finance pedazo de cacho de madre mía estoy viendo varios soportes que podamos tener se ha intentado venir a estos mínimos vale no ha llegado lo que es bueno son los mínimos con una zona relativa ¿por qué? porque vemos que aquí tenemos mechas tenemos mechas en esta zona tenemos mechas en toda esta zona aquí tenemos otro apoyo importante esta mecha de aquí esta de aquí entonces yo lo que haría sería tomarme esta banda con estos máximos que hay aquí aquí se apoya se apoya pues mira va a ser la salida más clara entonces pues aquí lo tenemos como máximos aquí tenemos apoyos claros aquí tenemos apoyos claros aquí también otro entonces de salida es una buena línea ¿vale? a partir de ahí pegados que también curioso ¿no? que llegase aquí debería ser su zona de soporte los 16.222 ahora tendríamos que ampliarla con una zona de soporte resistencia real vale un poquito ampliada para tomarlo como una zona marcarlo como zona de soporte y a partir de ahí tenerla clara que está clarísimo vamos yo la veo bastante clara como zona de soporte potente ahora bien cualquier rebote de esta zona tiene que llevarle debería de llevarle por lo menos a este apoyo que hay aquí ves esta M que hizo aquí ¿vale? lo que es el vértice está en la zona de 25.000 aproximadamente y es el primer objetivo que tiene ¿vale? a partir de ahí que tenemos esta zona intermedia con este apoyo esta zona de aquí ¿veis? esta zona de aquí es en la zona de 22 ¿vale? que es donde se ha parado además curiosamente esta vela curioso bueno pues es una primera zona de resistencia en el momento que la pase ¿vale? se vendrá a la zona de 25 y de ahí ya debería ir a si todo va bien a la zona de 30 poco más podemos decir tal y como está el mercado de momento aventurar más cosas es es un poco pues eso aventurado podemos marcar esa zona aproximadamente solamente ahí ¿vale? como soporte 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 ahora está siendo resistencia con lo cual entre una resistencia si falla pues se vendrá la zona de soporte que ya la tenemos marcada de antiguo ¿vale? a partir de ahí que pasa a la primera resistencia pues vamos a por la segunda que es más pequeña en realidad no es tan no es tan importante pero de ahí ya se nos iría pues a este punto de pivote que tenemos aquí con este máxima mecha en 30.000 ¿que luego la supera? bueno ya veremos pero esto hay que ir paso a paso ¿vale? esto es algo que en el corto plazo pues bueno pues tenemos acciones interesantes por realizar pero en el largo plazo es que depende de un poco de la de la estrategia que esté llevando cada uno con el valor ¿vale? bueno espero que los números hayan hayan estado claros cada día intento deciros los números en vez de zona de aquí a aquí pues que que la zona de soporte está en 16.222 aproximadamente y que la zona de resistencia está en 22.332 en Gelfinance bien poco más que decir porque no me habéis pedido más así que mira me dais vacaciones muchísimas gracias los pares contra el Bitcoin vamos a tener poco a poco criptos que vayan saltando ¿vale? que vayan teniendo buenos porcentajes mirar Certik por ejemplo Certik es una de las que yo digo ¿vale? cualquier cosa que sea de certificación que sea de rating que sea de todo este tipo de agencias de casas muy muy importante porque suelen mantener ¿veis? a lo largo del tiempo fijaros como mantienen una línea aunque son porcentajes muy altos ¿vale? pero al ser al tener un soporte y una resistencia tan clara y ser tan tendenciales en cuanto entran en esa tendencia esta tendencia por ejemplo que empezó en septiembre pues fijaros hasta 17 de noviembre ahora aquí rebotó y ahora empezó a bajar son bastante claras son bastante buenas de trabajar estos canales que forman porque dan un servicio real ¿vale? entonces cuando yo estoy dando un servicio real tengo clientes reales al final mi beneficio en el corto medio y largo plazo es muy estable y por eso tenemos estos gráficos no tenemos las gráficas por ejemplo de ABAX ¿vale? pa 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 esto es una locura ¿vale? ahora ABAX esta bajista o esta alcista pues está triste triste ha roto una cuña pero bueno aquí a ver si la recupera ya veremos entonces bueno tenemos que si Bitcoin sigue retrocediendo pues tendremos altcoins contra Bitcoin ¿vale? que irán ganando ganando peso si un altcoin contra Bitcoin tiene técnicamente algo bueno hay que echarle un ojo porque puede puede resultar muy beneficiosa por ejemplo mirar el BNB contra Bitcoin ¿vale? pues está en una zona de soporte y está empezando a rebotar la medida de 100 la está pasando hoy ¿vale? bueno si la consigue pasar y consigue ir a la parte superior de la zona que tenemos de este canal paralelo pues veremos a ver ahora que le hace falta pues conseguir un máximo superior a este si luego hace un mínimo es que sea superior a este porque claro de momento lo que tenemos son estos máximos y esta zona de mínimos decrecientes necesitamos hacer algo diferente si no pues nos marcamos la línea de tendencia que tengamos en esta zona y si llega y no la pasa pues ya sabemos que se viene abajo generando ya un nuevo canal en el cual pues empezar a tradear y si tenéis un script ¿vale? sobre todo los que tenéis el script de trading pues lo ponéis en un rango y entrar en rango si yo solamente voy a entrar en largos quito del script la parte de los cortos que no se vea ¿vale? y que no me gaste poder de computación también y me dedico a hacer los largos en las zonas lógicas es decir si a mí yo tengo este canal ¿vale? que parece que es el que se puede formar y a mí el script aquí me dice que entre en largo yo no sé si entraría me da a mí la sensación de que no ¿vale? aunque yo creo que el script aquí te marca un corto pero bueno pero puede ser que un poquito antes de llegar te marque un largo pues evidentemente eso no se coge es igual que con el all-in-one el all-in-one si yo tengo esta directriz descendente la línea blanca nuestra línea nitro pues este cruce amarillo que sería un cruce largo yo no lo cojo no lo puedo coger tendría que coger el cruce rojo y efectivamente ras ¿vale? ahora llegamos a una zona de soporte empezamos a subir ya tenemos nuestra línea de medias ¿vale? que está en verde y cuando nuestra línea de medias está en verde resulta que nuestra nuestra línea nitro está horizontal ¿vale? pues tengo un cruce verde ¿qué hago? pues si lo cojo ¿por qué? porque mi línea de medias está verde la duda viene en cuando estoy horizontal ¿qué hago? es cuando soy muy muy sensible joder pues para eso le puse esta línea de medias ¿está verde? pues nos vamos para arriba efectivamente y nos vamos para arriba tacatán tú de moon tú de moon y además este nos lo da en esta vela pues entramos en la siguiente porque como somos yo soy un poco leto entonces digo bueno pues al día siguiente entro al día siguiente además como tengo una resistencia de la media de 100 pues bueno pues si al día siguiente me la vuelve a dar verde pues entro y me voy para arriba y tengo un 20% de beneficio no me voy a ir hasta la mecha porque eso no lo sé para yo seguramente me hubiera ido hasta donde yo marque mi resistencia entonces 17% no está mal pero lo que quiero decir con esto es que actuéis con lógica a la hora de entrar en un trade vale si tenéis una línea de medias que además este skip lo tenéis todos los que estáis en el bueno todos los alumnos y todos los que estéis en el VIP que tengáis en nivel 2 y 3 lo tenéis vale entonces podéis utilizarlo y si mi línea de medias está roja ¿para qué narices me voy a meter yo en un verde? de momento no de momento no que a veces que pierdo por ejemplo aquí cuando cambia pierdo esta primera mecha que es un 6.80 sí pero es que yo quiero asegurar entonces me cojo las siguientes y me voy hasta la línea de tendencia que bueno yo no sé que hay ahí un soporte o una resistencia yo no me hubiera ido a por el 7.30 me hubiera ido a estos máximos de aquí vale con lo cual en vez de eso hubiera cogido un poquito menos hubiera cogido hasta estos máximos que me marca pues un 5% que es muy rico claro y eso es lo que así es como hay que trabajarlo vale pero bueno eso poco a poco se aprende y se ve veis a lo largo de toda esta zona descendente yo no puedo coger yo no cogería vale personalmente los largos a no ser que tuviera otra otra guía es decir aquí me dice que yo entre el largo yo no entraría en toda esta zona aquí me dice que entre el largo a pesar de que mi línea directriz está descendente pero mi angulación empieza a ser pero tengo varias cosas primero un doble suelo claro clarísimo segundo mi línea de medias está verde con lo cual yo posiblemente hubiera entrado en el momento que paso veis veis la veis la W en el momento que paso esta zona vale la montañita de la W ahí entras racatas para arriba y además puedes entrar incluso antes de que te dé la señal pero bueno la señal te lo confirma y oye yo como soy un poquito desconfiado pues entro en la siguiente entro ahí ya está que no he cogido aquí desde el vértice de la W bueno no pasa nada lo cojo más adelante y ya está gano menos pero gano seguridad muchas veces es lo que buscamos y este trade no es ninguna tontería este trade al final aproximadamente es de un 17% está bastante bien también vale este es un poquito más eso ya depende de cada uno porque lo bueno que tiene este veis que después de aquí hizo un doble suelo doble suelo pues en un momento igual paso del vértice para arriba eso es de lógica normal no es no hace falta tener ningún skip para eso pero ayuda evidentemente no no es nuestra toma de decisión no un skip normal pues yo que sé el olinguante puede dar un 10% de ayuda en una toma de decisiones un 15 el de Hall yo creo que te puede dar un 40 el de Trin te puede dar a lo mejor un 10 un 20% allá son tomas de decisiones importantes pero nada sustituye al soporte resistencia línea de tendencia etcétera muchas veces es tan sencillo como trazar un par de líneas y ya está a partir de ahí el script me va dando entradas yo voy entiendo las entradas si quiero ir largo o quiero ir en corto y que me lo marque por ejemplo pues lo que os he dicho la línea directriz porque podéis coger este script y decir ¿dónde coño está? aquí vale y decir voy a venir aquí a la configuración y quiero que en las entradas de datos que no aparezca absolutamente nada vale os lo explico quito la Nitro quito la Dragon Ball quito que me muestre los cruces quito mis medias que no que no se ve ninguna porque lo único que quiero es mi línea vale hay amigo y resulta que tengo herramientas que puedo utilizar para decir cuando está verde cuando está rojo cuando está verde cuando está rojo puedo entrar en cortos puedo entrar en largos puedo entrar en cortos y si me lo confirma un script aparte pues oye lo digo por los que los tenéis en el script de trading como idea como idea ya lo iremos viendo y ya tendremos próximamente un primer un primer webinar yo de momento como soy muy bruto me lo activo por cierto que este tiene para activar también soportes y resistencias vale y os lo voy marcando en función de como vosotros se lo marquéis aquí yo los tengo para 4 horas pero si se lo marco para diario vale me marca de diario si se lo marco si le digo bueno que el de 12 horas me va bastante bien en diario pero aquí hay que toquetear es decir esto no vale con 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 venga es que esto está ya así configurado hay que jugar hay que hay que ver las los gráficos hay que echarle horas a los gráficos vale si tú le echas horas a los gráficos ya os digo yo que vais a mejorar un montón fijaros como aquí nos marca el canal lateral que marcó un principio está todo este soporte que lo empiezo a marcar aquí hasta que lo perdemos pum vamos en el soportillo para arriba da justo con la resistencia y no vamos para abajo eh y esto lo hace el solo eh lo tenéis ahí pero bueno yo lo quito porque yo me pongo los míos propios si no ya ya tengo aquí un árbol de navidad tremendo jeje bien vamos a cerrar aquí y vamos a ver cómo está nuestro querido Bitcoin para terminar ya que me habéis dado vacaciones bueno tenemos una vela de 4 horas que lleva 1 hora 15 minutos imagino que tenemos 2 velas o 3 de 1 hora 3 velas de 1 hora ¿no? si 3 velas de 1 hora así un poquito dando por saquito pero bueno es lo que decíamos ¿no? tiene que venir hacia esta zona puede venir aquí esperar que la media de 50 suba apoyarse en ella o apoyarse en la parte superior veis que aquí se ha apoyado la parte superior del TP1 que fue resistencia ahora estamos haciendo soporte por encima igual que ha hecho soporte por encima puede venir a probarlo otra vez y luego ya tirar para arriba o perderlo y irse al carajo o sea esto no es ya sabéis que esto no es una ciencia exacta ni mucho menos pero bueno ahí está de momento atentos porque puede empezar a haber volatilidad por aquello de las noticias por ejemplo que nos dicen falsas que de momento no son reales son conclusiones a las que se llegan ¿vale? pero lo viste en la noticia ah mira ya la Fed y por todo ¿por qué? por unos cuantos clics y porque la gente las comparta como habéis estado haciendo en el Discord y habéis caído en esa trampa ¿vale? pero lo que os digo es importante para mantener esa actitud positiva alejarse a veces de esos pensamientos negativos que contaminan nuestra actitud y esa mala actitud pues nos hace perder oportunidades porque nos hace errar ¿vale? por noticias que ni siquiera se han producido ¿vale? esto es súper importante así que bueno chicos y chicas como digo siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe y que no se han producido